CERDO, METETE EN POKÉBOL No hace ni caso No hace ni caso Violeta, ¿sabes que te queda muy poco para la vuelta al cole? ¿Has visto como me ha sido o no? Horacilloso Horacilloso ¡Oh! ¡Pare! ¡Pare! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡Pare! 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 ¡No me puedo mover! ¡Pare! 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 ¡Pare que me estás haciendo el quemao! ¡Aaah! ¡Si, no he hecho nada! Me ha sido lo mismo que ha sido el quemao ¡Así, que ves mis videos! ¡No decías que los veías! ¿Son algunos? Pero tampoco lo creas No es tan importante ¿Me siento? ¿Qué? Lo que no es lo importante es Me tienes que decir como se hace un Twitter de esos ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Te entresas? ¿Tú quieres decirte eso? Pues si me hagan una consola Pues que como me toco el limón Se os tampo Vamos a comer pues fin ¿Para qué? Jugar ¿Quieres jugar? Claro ¿A qué? Construir Soy buenisima ¿Qué te parece si jugamos al juego de construir Y el que pierda Tiene que cantar una canción Tiene que cantar una canción Me has pensado tela ¿Te parece bien? Vale, me parece perfecto Mira, 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 mira ¿Estás preparada? ¿Para jugar? ¡Puedo pasar! ¡Oh! ¡Me estoy volando! ¡No, no, no, no! ¡Es tonto! ¡Es tonto! ¡Vamos a jugar! ¡Uno! ¡El bosque! ¡Vamos! ¿Qué haces aquí? ¡No! ¿Qué haces tú aquí? ¡Es mi partida! ¡Juperín! Es así seguro que pierdo Creo que lo ha liado Y nos vamos a jugar juntos En vez de jugar separados ¡Que tú es peo! ¡Que tú es peo! ¡Que tú es peo! ¡Se supone que tú! ¡Es el adulto! Escúchame, escúchame Vamos a hacer una cosa Y vamos a ganar juntos Vamos a hacer como la última vez Te pones en una esquina Allí al final del mapa Y me miras, ¿vale? ¿Pero qué haces poniéndolo rosa? ¡Pero qué haces poniéndolo rosa! ¡Por favor! ¿Cuál es el árbol? Pues es rosa ¿Por qué tiene que ser verde? A ver ¿Tú cuándo has visto un árbol rosa en los bosques? Una película china ¿Qué? Fue un árbol rosa ¿En serio? ¿En serio? ¡Me tomas gira y no me toques nada! Esos chinos son muy raros Deja a los cerdos que no te molestan ¡Oh, pelines! ¡Pueden haber cerdos! ¡Es un bosque de cerdos! ¡Es un bosque de cerdos, por favor! ¡Es un bosque de cerdos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¿Qué has hecho con el agua, en serio? ¡Me he equivocado! ¡Pelines! ¡Has sido sin querer! ¿Sabes que así nos ganamos, no? ¿Qué es esto? ¡Esto es lo que yo quería hacer! ¡Y no me has dejado! ¿Te has quedado? ¡Sí! ¡No me has dejado! ¿Y en Disney del caso que sabías? ¿Pero perdamos o no te sabes reír tanto? ¡No, tú tampoco! ¡Es que ahora es tan difícil hacer eso! ¡Y no me has dejado! ¡No! ¡Es que yo no me has dejado hacer nada! ¡Mira! ¡Yo quería hacer esto! ¡Y no me has dejado! ¿Es que ahora quieres hacer lo mismo que Ancho hace más? ¡Es muy original, eh! ¿Pero qué? ¡La nuestra ni sale! ¡Mira! 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 ¡KOSY! ¡CASI! ¡CASI! ¡Miras! ¡Gracias a mis cerdos! ¿Lo has visto? Me han puesto el love Me han puesto Me han puesto Misa, yate Violeta Yate ¡Han puesto que te odia! Oye, ¿no puedes que? Seguro que es por ti Es de cantar, has perdido Oye pues Ya sabes lo que toca, ¿no? Has perdido tú también Te recuerdo que íbamos juntos Yo no voy a cantar Que yo canto muy mal ¿Pues te aguantas? ¿No te aguantas? Oye, escúchame A ver, a ver ¿Qué te parece si cambiamos El castigo este? Porque hemos jugado juntos y no tiene sentido Más cuando nos perdimos de culpa Espérate, espérate He cogido una cosa, Violeta ¿Qué? Que es un gorrito ¿Y qué te parece si la jugamos A un juego donde Yo me tengo que poner este gorro Y me puedo mojar, me puede caer agua en la cabeza O líquido que le ponga ¿Para qué es lo que te mojes? Pero escúchame, escúchame Si no me mojo y gano Tú tienes que hacer algo Tienes que hacer algo Si, tienes que hacer algo Vale Te revientas un huevo ¿Qué? ¿Un huevo? ¿Te atreves? Pues no fue como vale Fue super de esto Vale, lo he llenado de agua Y voy a hacer un toque secreto Para darle más emoción Y voy a echarle un huevo Mira, 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 mira Mira, 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 mira Que asco Que asco Que asco Por favor Yo paso el mundo en esto Nooo 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 Que asco Que asco Que asco Que asco Que asco Si yo voy a tomar Que asco Aaaaaaah Encima de agua esta fria Ya esta Ya esta Cuidado Cuidado Y no para de caer ¿Por qué? Que asco ya Ya esta Oh Uh, que asco Vale Yo la cagullo con el huevo Vale, voy a hacer algo Te dejo esto, a ver Si es que se juro que me voy a arrepentir Lo hace por el pecho Que asco 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 Padre con mucha llamada se me mata Que asco Pero que asco No se muero mal al pelo y por que Al pelo Que asco Las dejo Que asco Al peli Que asco El pelo Así que Como se me mata Hola course K ¿Qué es, hermano?